¡El árbitro, el árbitro, el árbitro, toca la bola! Comienza el juego para Almirante y para Defensores. Penúltima fecha del campeonato, va saliendo Álvarez. Juega Álvarez. Viene para el pato, la entrega Sánchez. Álvarez, quiere pasar, no puede. Va Sam, le toca al medio de Solé. Juega Solé. Avanza el dragón. La pide por el medio Benítez. Gira Benítez. La suelta ahora. Se muestra Sánchez. Avanza Hilarregui. Llegaba el topito. Viene Hilarregui. Está Aguirre. ¡Gol! 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 ¡De Defensores! Aparece el topito para empujarla a los tres minutos de este primer tiempo por Aguirre. Defensores 1. Almirante. Almirante 0. ¡Qué golazo de Defensores! Participaron todos. Pato Benítez. El desdoble. Viene el Tico y la Rey. Y el pase para que la empuje Topito Aguirre. Jugó con doble delantero rápido. Sin referencia. En la primera gana DF. En la primera. DF se quiere meter. Es que si el beso está colocado en un lugar indebido y amplía el volumen es penal. Viene el centro. ¡Gol! ¡Falló el arquero! ¡Gol! 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 ¡Gol de nueve! La orden del árbitro y ya recorremos los últimos 45 minutos. Por ahora, Almirante 1. Defensores 1. Le pega a Stringa. El pelo tozo largo. Responde Mota. Torres. Santiago. La pide otra vez Torres. Viene para él. Torres. Que si la pierde. Pasó. Viene entre dos. Viene Torres. La soltó ahora. Piteo. La entrega Piteo. Llega Bazán. La suelta Leíza a Mont. Bazán. Y viene Montero. El centro atrás. Y está. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Monchor! Extraordinario. Sensacional. Fantástico. Y sí. Por Monchor. Esto sigue 1 a 1. ¡Guada! Bueno, y saben que pensando en el año que viene, les prometí hablar de algunos nombres. Claro. Bueno, tienen que regresar en enero Alan Barrio Nuevo y el Gurí García. Veremos qué sucede con ellos. Ya completó. Viene el topito. Aguirre por arriba. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Defensores! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste Aguirre! Una gran definición ante la mala salida del Almirante. A los 10 minutos de este segundo tiempo por Aguirre. A repetición. Defensores 2. Almirante 1. Y me arrepiento del aplauso porque qué hago ahora con esto. Hoy es Santopo. El gol que hizo el topito. Por arriba la picó. La pelota se iba riendo. Se clavó arriba. Lo sufría Defe. Lo gana el topo. Lo gana el topo. Lo gana Aguirre. Se mete arriba Defe. Tierra Razo. Tierra Razo. Termina ganando en la mitad de la cancha. Juega Bazán. Juega Bazán. Lo tiene. El remate de Torres. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol Mirante! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste Torres! La colgó de un ángulo. Nada pudo hacer Monchor. Y ahora en Casanova la historia está igualada. ¡Almirante 2! ¡Defensores 2! ¡Qué abierto! Quedó Defensores. ¡Qué bien Torres! Ya había tenido una decisión fenomenal en la primera jugada. Aquí rompió espaldas. Metió zurdazo cruzado. Quedó parado Monchor. Justicia en Casanova. Lo empataron los pibes de Almirante. ¡Bolivares! ¡Levanta Olivares! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensores! ¡Aparició Benítez! ¡Aparició el 9! Para empujarla después del desvío. Y ahora está arriba otra vez el equipo de Frontini. Defensores 3. Almirante 2. ¿Cuántos puntos ganó Defe con pelota parada? ¿Cuántos goles hizo Benítez? Se lo tiraron 1 a 0 con un gol de Benítez de cabeza. Aparició un Fantasmal del 9 con la punta del botín. Gana Defe un partido bravísimo. Muchos puntos sacó el equipo de Pablo Frontini con pelota parada. ¡Ojo que lo tiene que atesorar el triunfo Defensores! Aguirre. Maneja la pelota del dragón. ¡Olivares! ¡Levanta Olivares! ¡El cabezazo! ¡Llega Aguirre! ¡Fiene Masur! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡No pasa peligro Cáceres! ¡El toque atrás! ¡Llega Río! ¡El debío! ¡Y espectacular! ¡Sensacional! ¡Fantástico el Bono Martínez! ¡Ganá Martín! ¡Ganá Martín! Supera por ahora a Chaco Forever que tendrá que jugar en un ratito frente a San Martín y San Juan cuando el árbitro marca el final del encuentro. ¡Ha ganado Defensores! ¡Ganó el dragón! ¡Venció! ¡Venció! ¡En casi!